Bien, aquí estamos con la bella, la bella Brenda, ¿cómo se siente? Muy bien, bueno, viéndole esa corbata espectacular, con dos colores muy de moda, el rosado, que ahora está muy de moda, los colores pasteles, y el gris combinado con un azul grisáceo, más o menos, ¿verdad? Sí, esta es una corbata que, bueno, un bosque de un gran amigo, un vecino mío. Ajá, ¿cuál? Sí, vivimos en la misma torre. Ah, ok, un vecino, ah, pero un vecino muy bien. Sí, el Vicente Fresco. Perdón, mira el apellido. Y él vive en Estados Unidos. No es Sánchez, ni Rodríguez, ni Pérez, no, no, fresco. No, Vicente Fresco, somos, pues, vivimos puerta con puerta. No, no, ni modo. La torre donde yo vivo. Si fuera Sánchez Rodríguez, dicen, no, él vive en el otro lado. Sí, no, no, porque... Entonces, cada vez que el día me trae corbatas, bueno, la anterior que me puse, la semana pasada. A mí mi vecino no me regala nada. ¿Eh? Mi vecino no me regala nada. Porque no te ha visto. No. Pues, una de las gracias a Vicente Fresco, mi vecino, que vive en Boston. Ah, muy bien. Vive por allá, por Massachusetts, por Boston. Un empresario va y viene a la República. Y gracias a esa... ¿Eh? Gracias a esa... A él, pues, me pongo estas corbatas bellas, preciosas. Hermosa. Hay personalidades que le quedan muy bien. Hay hombres que le quedan muy bien el pañuelo también. Sí, pero a mí nunca me ha gustado el pañuelo. Y también todo tiene su momento, de poner su pañuelito, momentos que no. Sí, pues sí, cuéntenme ustedes, ¿cómo va todo? Bueno, muchas noticias, sobre todo en el ambiente. Está muy bella, por cierto, preciosa. Díganlo con traje. Estoy en colágeno de paz. No me digas. Estoy muy bien. No soy muy feliz. No, bien, sola, tranquila. Sí, porque la gente cree que porque uno tiene felices... Sola, tranquila. Sola. ¿Algún problema? ¿Que yo estoy sola? Porque ella me ha fama. ¿Y a ti qué te importa? Es gracia. Que estés sola, acompañada. No, sola, tranquila, pero viendo muchas noticias, por ejemplo... Venga acá. Y usted le va a hacer caso, dígame. Usted que habla tanto del amor y de las cosas. De repente está sola. ¿Algún problema? Bueno, hay momentos que hay que estar sola, pero yo espero que llegue ese príncipe. No azul, no, pero por lo menos de otro color, pero que llegue. Ah, ok. No, no, estoy bien, estoy bien. Fuera de relajo. Miren, hay muchas noticias. En el ambiente artístico, yo creo que entre Mozart, Alisa y Alexandra se comieron esta semana todas las noticias. Obviamente la tragedia, como usted dijo al principio, del presidente de Haití es muy lamentable. Ya el muerto, como dicen... Eso el de Haití es una desgracia. Eso nunca había pasado. No, no, y además lo que conlleva es a muerte, porque precisamente Haití está pasando un problema muy grave. Primero no tiene salud, no tiene educación, no tiene derechos, y aparte hay un montón, muchísimas bandas criminales fuera de control. Y, ¿quién está a la cabeza? Ahí nadie está a la cabeza. Entonces, es preocupante, sobre todo, como somos una isla que compartimos, y lamentable, el hilo que nos divide, muy débil. Yo creo que ese muro tiene que tener una prioridad número A, y si eran dos años que se iba a hacer, gasten unos chelitos más, busquen gente donde yo no sé, y hagan eso en un año. Porque ese muro tiene que hacerse de punta a punta en todo el territorio que divida nuestra franja de separación de las dos islas, porque es muy preocupante. Hay gente que no le gusta el muro, verja, como le llaman, pero en todo el mundo se están haciendo muros. Sí, lamentable. Ahora, un muro sin odio, un muro con amor, que si usted es legal, bienvenido sea, que si usted va a hacer un comercio legal, bienvenido sea. Pero hay que hacer un muro. Primero, porque el narcotráfico, por ahí se pasan armas, trata de niños, de órganos, de todo. Y fuga, y fuga. Fuga, todo el que quiera irse, que no lo dejen ir por el aeropuerto, por ahí se va y nadie se entera. Entonces, yo pienso que tenemos ya muchos años haciéndonos los sordos, los mudos y los idiotas, con todo el respeto, y creo que es el momento de actuar. Es una situación muy delicada. Y sobre todo una situación donde nuestro presidente, Luis Abinader, tiene que saber muy bien lo que habla, lo que dice, y lo que actúa, porque definitivamente es una relación que hay que cuidarla. Porque compartimos una isla. Aunque él se ha manejado muy bien en ese aspecto. Pero lo que se menciona es, mucha gente lo que menciona es que ese es nuestro segundo socio comercial. Así pero junto, pero no revuelto. No es porque sea socio comercial. Es que es un conglomerado humano que vive ahí, que hay que cuidar y hacer que viva bien. Y sin ser alarmista, don Carlos, y si mañana todas esas bandas criminales, no el gobierno haitiano, las bandas criminales, se reúnen siete grupos, por lo menos, y dicen, señores, ya está bueno, ya hay que irse para República Dominicana, nos van a encontrar friendo batata a la una de la mañana, cada una en nuestras casas. Entonces, eso que pasó con el presidente haitiano, miremos un reflejo al futuro de lo que nos puede pasar a nosotros los dominicanos. Eso no quiere decir, mi mejor amigo haitiano, no tengo problema con Haití, ayudo mucha gente de Haití, y creo que tenemos que compartir la isla con mucho amor y con mucho respeto. Pero también entiendo que como dominicana hay que cuidar la soberanía. Y ojo y atención a eso. Claro, claro. ¿Y cómo está Santiago? Bueno, Santiago está bien. Obviamente con la vacunación, ustedes saben que en estos días el alcalde Abel Martínez pidió que se levantara el toque de qué, de Santiago, pero realmente Santiago tiene unos altos índices todavía de COVID-19, obviamente, pero vamos a esperar que todo el mundo se vacune, aunque todavía hay mucha gente escéptica, trágico eso, pero los hay, pero dentro de lo que cabe, sí. Obviamente también en esta semana hubieron también algunas protestas en Santiago, frente al monumento, precisamente con los dueños de bares, de discoteca, la gente de los gays también, que de esa comunidad, que la amo y la adoro y la respeto mucho, también sobre todo con el tema del código penal, que bueno, pues realmente es difícil que ojalá ese código así como está, y sobre todo en esos capítulos tres causales y para la comunidad gay, pues se pueda resolver, porque es muy lamentable que todavía en esta altura de juego, como estamos, se esté hablando de discriminación o no discriminación, usted ame a quien usted quiera, sin hacerle daño. Usted puede ame a quien usted quiera y no hay problema, hombre, mujer, lo que usted quiera. Ahora, lo que usted no puede hacer, ni abusar con niños, ni hacer nada indebido, ni hacerle daño a los terceros. ¿Sabes qué? La semana pasada le hablaba de la tercera vacuna. Sí, dígame si usted se la puso. Me la pusieron, me la pusieron, me la pusieron la Pfizer. ¿Cómo fue? Se puso la Pfizer. Debe decirle a los que no se han puesto la vacuna todavía. Hay que ponerse. Y que tienen esperanza de viajar. El que no tenga la Pfizer, no va a poder entrar a Estados Unidos. El que no tenga ese carnet de vacunados, de todas las cosas, no va a poder entrar a Estados Unidos, ni a ninguna parte. Y otro dato, el que tenga la Sinovac no puede entrar a muchos lugares de Europa, porque lo devuelven. Ahora mismo lo están devolviendo, mucha gente que tiene la Sinovac. Y de Europa también. Le dicen, usted tiene Sinovac. Pero a mí me van a tener que dejar entrar en todos lados, porque tengo la Pfizer. Y si viene la moderna, también me la voy a poner. No, si viene... Ah, usted la va a poner todita. Sí, si viene la moderna americana, que me la pongan también. Sí, yo no me la he puesto la tercera. Y a mí no me he sentido. Yo no me la he puesto normal. No, no, no. Ya tengo la tercera aquí adentro. A mí me tomó un poquito el brazo, pero bien. Pero me voy a poner pronto. Pero lo que hace es que duele un poco ahí donde se pone. Y qué es lo que quiere. No importa. Que me duele el brazo entero. Pero si me va a proteger. Es algo extraño. Claro, claro. Yo no me la he puesto la Pfizer. Voy a ponérmela. Obviamente, invito a toda la gente que se la ponga. Que seamos responsables. Y que realmente sí se la ponga. Ya para concluir, un tema que quería acotar como mujer. Mira, yo soy admiradora de Mozart. Me encanta la música de Mozart. ¿De quién? De Mozart la para. Usted no sabe quién es. ¿De Mozart? ¿Usted sabe quién es? Sí, amigo mío. Hermano mío. Ah, hermano suyo. Sí. Bueno, pues dígale ese hermano suyo. Que de las mujeres. Al menos venga de Famaki. No. Porque él es amigo mío. Conocido, ¿no? Amigo conocido. Y lo quiero mucho. Porque soy admiradora de su música. Pero Mozart de las mujeres y las exparejas no se hablan. Calladito me veo mejor. Usted tiene que respetarse usted para que lo respeten. Y a Dalisa que se cuide. Porque se habló de la madre de sus hijos. Imagínese de Dalisa. La cual yo adoro porque me encanta. Y creo que es una mujer muy empoderada. Pero creo que Mozart se le fue de las rayas. Y con todo respeto, mi amor. Porque me encanta tu música. Pero se le fue de las rayas, ¿por qué? De las relaciones. Es que no ha hablado de mujeres. De las relaciones. No, no, espera. No se habla. Él no debió dar esa entrevista. No, no, aguántate un momento. No, 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 no. Es como los casos de la mujer que te acusa. Ajá. Y entonces hay gente que no quiere que les respondan. Porque dice que a las mujeres no se les responde. Pero mientras tanto, tú tienes el cuchillo clavado. Pero, porque eso fue hace 30 años. A Mozart le crearon una imagen muy negativa de cara a la sociedad. Hay miles de formas. Y ante las mujeres. Pero déjame decirte una cosa. ¿Quién fue la primera que comenzaron a tirar los trapitos a la calle? La pareja, la ex pareja de Mozart. O sea, él no fue el primero que tiró a estar ahí. Mire, Mozart. Él lo que fue aclarando fue a un programa de los amigos de Santiago Matías. No, poco hombre, no. De Alofosque. Sí. Fue a ese programa. Que Alofosque no tiene culpa, ojo. No, por Dios. Alofosque hizo su trabajo y un excelente entrevistador. Miren, miren. Ya yo en día, la respuesta de Mozart era algo normal. No. Se está defendiendo. No, no, no. Hay 20 mil formas para él decir, mira, se acabó el amor, no nos comprendimos, incompatibilidad. De eso sí, o sea, hay 20 mil formas. Yo creo que él siempre ha llevado una vida. Es que se queda difamado. No lo puede difamar. No, 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 no. Mira, como hombre se me salió. Yo un hombre así no me enamoraría nunca. Pero ni muerta, ni que fuera el único hombre de la tierra. Pero si tú eres que tira a la calle el asunto. No. No quiere que te responda. No, no, no. Hombre que hable de mujeres, no lo quiero en mi vida. Para nada. Bueno, no todos los hombres tienen la mínima actitud. Se le fue el encanto de hombre a Mozart. Ahora, ¿cómo artista? Ahora, ¿por qué no de Mozart se ve? Ahora, ¿le dio rating, sí? Sí, pero déjame decir una cosa. Lo que pasa es que las mujeres, hay mujeres que son muy hipócritas. Y hombres que son hipócritas. Porque para las cámaras no acaban contigo. Pero fuera de la cámara acaban contigo. Está bien. Cuando tú lo dejas. Perfecto. De que tú lo dejas, fuera de la cámara, con todo el mundo y los amigos, en todas las reuniones acaban contigo. Pero no era el escenario. A él no le luce, porque él es un muchachito que siempre se ha cortado bien. Pero él no dijo nada pecaminoso. Gracias a Dios que no dijo nada. Él no dijo nada pecaminoso. Ay, pero mira, yo lo mato si mi ex hubiese dicho una cosa así. Ay, mismo. Lo tiro al cuento hermano. Que dijo que no le cocinaba. Yo no le cocinaba a mi marido. Ay, exacto. Pero tenía otros encantos. Y dirigía a la nana. Porque mi feminidad me va a determinar si yo le cocino o no le cocino. No, pero por Dios, esas son cosas machistas. Bueno, a veces la mujer tiene que cocinar, porque a veces la servidumbre a veces tiene el canto. No, 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 óyeme, vuelvo, es esencial que la mujer igual, la mujer al hombre, el hombre a la mujer cuide a su pareja. Las tiendas se atienden, porque si no viene otra. Es que por más que la cuiden siempre se dejan. Pero tú no te has dejado. No te has dejado. Sí. No, no te han votado. Y tú has votado. Sí, no, no, no me han votado. A mí no me han votado. Bueno, usted era dichosa. Era dichosa. Digo, lamentablemente no sabés qué es eso. O sea, que tú eres que ha votado a todo el mundo. Yo he votado. Ajá, y no quiere que el otro diga, no, ella no me votó a mí. Pero nunca jamás hablaré de un ex, jamás. Maña, afuera, si dice yo lo voté y no está hablando más, y yo lo voté. Gracias, mi reino. Señores, no estamos hablando de mí. Ah, no. Yo lo atendí muy bien a mi ex marido. Pero como que no lo votaste. Habla con él. Bueno, vamos en breve.